O sea, lo platicábamos antes, por eso dije yo, no, ya, vámonos para allá, ya empezamos a platicar. Has marcado un precedente con una influencia, no sé si la palabra cabrá o si lo visualizas así, porque yo creería que va más allá de decir que es algo autóctono, ¿no? O sea, yo honestamente no lo veo tan arraigado, sino que lo veo elevado. O sea, la referencia cultural local con el tema musical, ayúdame a pronunciarlo bien porque me tiene que... Era buen de ti, buen de ti Nagueira. Buen de ti Nagueira, sí, sí. O sea, lo podemos pronunciar tal como se escribe. Solamente que se lee Nagaira, pero es Nagueira se pronuncia. Nagaira, en Garífuna, va. Es en Garífuna, sí. Y creo yo que con este tema, que a la historia que tiene y a todo lo que es referente, lo que se combinó, es en esos momentos en el que el universo te dijo, men, agarrate de acá porque lo que viene ni vos mismo te lo vas a creer. Ese tema empezó en composición en 2015 o 14. De hecho, es un tema que yo ya lo tenía preparado, pero no encontraba la manera de lanzarlo porque prácticamente, pues si yo subía algo en Facebook, me daban dos likes. Ah, pucha. ¿Y ahora? Y si me comentaba era mi mamá o mi papá. Oh my God.